Hola mis chicos y chicas como están saluditos bueno pues el día de hoy vamos a hacer este ser en un tamaño bastante larguito unas uñas que me encantaron y pues esperando que ustedes también les guste aquí como pueden ver pues yo ya había aplicado los tips estos tips son los long estileto son súper súper largos estos tips y pues solamente yo estuve cortando lo que fue el numerito de estos tips en la cajita de descripción les dejaré el link para donde ustedes lo pueden encontrar ya que estos tips yo los compré en mi tienda local y pues también los venden en aliexpress o en amazon así que yo les estaré dejando los links para si alguno de ustedes les interesa ya sea comprarlos en amazon que les llegan de dos a tres días o comprarlos en aliexpress que si dura un poquito más de tiempo para que llegue así que bueno aquí como pueden ver pues yo estoy aplicando lo que ya es mi acrílico transparente mi capita de acrílico protectora adherente y demás que yo le llamo así porque ustedes saben tiene muchas muchos beneficios al aplicar este acrílico en la uña natural primero antes que el acrílico de color así que bueno aplique lo que fueron también mis adherentes primero antes que nada mi ph balanceador y mi primer y pues ahora estoy aplicando lo que es esta capita de acrílico clear las uñas de mi cliente están y un poco anchas bueno sus deditos están gorditos pero sus uñas están anchas y planas pero la misma vez están cortitas entonces sus uñas crecen hacia arriba y vamos a hacer que no se note tanto esto en una forma en la que aplicaremos el acrílico así que bueno estén atentas mis chicas y chicos bellos gracias por haberle dado play a este vídeo y pues aquí continuamos miren aquí este vídeo esta parte de aquí está realizada en el tiempo exacto no le no le puse velocidad hasta ahora ya que estaré aplicando decoración y la verdad si es un poco tardado estar aplicando decoración una por una bueno en esta uña estará llevando corazoncitos y en diferentes tamaños y los estaré difuminando más o menos vamos a decirlo así desde el área de cutícula hacia punta no estaré en punta cubriendo lo de corazones pero si en la parte de lo que es el área de cutícula si estaré cubriendo un poquito más así que bueno estuve tomando una perla de acrílico esta pero la tomé un poquito más humedad y esto es para esta decoración yo aplicarla e irla acomodando y que me dé el tiempo necesario para acomodar los corazones y que no se seque la perla en dado caso que ya la perla no tenga mucha humedad o que ya se haya secado no obvio al 100% pero que ya no tenga esa humedad que es lo que nos ayuda a que la decoración se se adhiera pues aplicamos otra perlita más los corazones que estoy utilizando si son unos corazones grandes pero también otros corazones pequeñitos entonces si ustedes vieron el vídeo anterior en el otro vídeo estuve utilizando más corazones grandes lo cual para mí si es necesario utilizar resina y pegar las orillitas pero como estos corazones son pequeños y no se levantan mucho de las orillas para mí no hay necesidad de aplicar resina para que queden bien adheridos todos los los laditos de cada corazón hacia la misma uña ya que pues no correr correr el riesgo de la hora de limado traerme la decoración porque los corazones están bien adheridos a lo que es mi base así que bueno como estaré utilizando algún acrílico que tiene shimmer este pues para no contaminar mi monómero de una vez estoy encapsulando lo que es la uña y esto me garantiza que al yo encapsularlo como número monómero completamente limpio pues tendrá una 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 transparencia muy muy transparente perdónenla la palabra bueno pues este se verá mucho su transparencia ya que el monómero es completamente limpio no está contaminado y vuelvo y repito esto hará que la cristalinidad de este acrílico se logre a ver muy muy bonita así que bueno estoy encapsulando estoy dándole el grosor con el acrílico transparente este acrílico es de la marca de max estrada el monómero que estoy utilizando es de la marca de john eos y pues miren son compatibles trabajan muy bien los dos juntos y me encantan me encantan ese monómero y el de el de john eos son mis dos monómeros favoritos así que bueno aquí estoy dándole el grosor me aseguro de de aplicar el acrílico muy bien en toda la superficie y que no quede muy grueso lo que es el área de punta también me aseguro de cuidar lo que son mis laterales ya que no quiero darle más anchura a lo que es esta estas uñitas ahora aquí chicas y chicos estaré utilizando este acrílico de no por no polish este acrílico es el muy famoso no panter la verdad a mí me encanta este acrílico tiene muy muy buena cobertura a pesar de que se ve que es un tono muy clarito tiene muy buena pigmentación ya que también ya lo he utilizado para lo que es realizar la técnica baby boomer y no está transparentoso el acrílico entonces la verdad es un buen muy muy buen acrílico para realizar esa técnica así que como pueden ver yo estoy aplicando el acrílico básicamente en una perla y estaré aplicando otra más ya que le estaré dando el grosor adecuado con el mismo acrílico no estaré encapsulando lo que es este acrílico no solamente encapsule lo que es en donde van los corazones y estaré encapsulando el acrílico rosco que estaré utilizando más adelante aquí tomé otra perla y la aplicó abajito de lo que es área de cutícula y con la misma punta del pincel voy llevando el acrílico muy cerquita en lo que es zona de cutícula y esto es pues para darle ese grosor adecuado en esa parte de ahí y tratando y evitando de no tocar lo que es esa área y recuerden que a mí me gusta dejar el acrílico un poquito más alto en esa parte y esto es para que a la hora de limado yo no me vaya a traer el color si limo de más sino que si acrílico pues me garantice ahí que voy a limar pero el acrílico de color aún se quedará y muchas veces éste nos traemos el color y es por eso porque dejamos una base muy muy delgadita y eso es lo que causa que el acrílico pues cuando nosotros limemos éste nos traemos el producto así que siempre yo les recomiendo dejar un poquito más grueso de esa área para que a la hora de limado no nos suceda eso así que bueno ya vieron que forme la uña y la verdad me encanta este color como pueden ver combina perfectamente con lo que es este acrílico rose gold que es de la marca de glamming glitz y la verdad está súper hermoso este líder este líder perdón este acrílico con shim así que bueno este esta uñita también estará encapsulando ya que nosotros cuando limamos lo que es este tipo de acrílico que tiene shimmer llega a tornarse con el limado como si fueran unas partes no este mate y otras partes brillosita ya locales hace algún tiempo con una clienta que eran unas uñas pequeñitas y las limé les di el grosor con el acrílico y cuál fue mi sorpresa que a la hora del limado se vino una parte de shimmer y se quedaron así como les repito en unas partes con el shimmer y en otras partes no entonces no me gustó por eso es que estoy encapsulando lo que es este acrílico el donde va el nude panther no lo encapsula así que bueno esta vez yo no les dejé limado ya que en el vídeo anterior se los dejé y pues nos vamos directo a lo que es la decoración aquí mi clienta me pidió lo que fue esta decoración fueron unas líneas en color rose gold y pues esas líneas yo las me las quería ya con cintilla pero la cintilla no la encapsule entonces era más fácil que se le retirara lo que era esa cintilla al aplicarla sobre la uña ya terminada a que mejor este prefería hacerle las las líneas con este gel que es de la marca gelixir aquí les dejaré el vídeo en la esquinita de los productos que estuve utilizando para que ustedes este si los quieren llegar a obtener pues bueno este la verdad me funcionan muy muy bien y pues esta cintilla se ve como si fuera este cintilla más bien esta línea y pues no funciona muy bien a mí chicas que les puedo decir así que bueno y hoy aquí casi voy terminando lo que es mi sed como pueden ver estoy aplicando lo que es el top gel el top gel que estoy utilizando es el de la marca venaliza y lo estoy aplicando lo que es mi superficie y en la parte de abajo y esto es pues para que se vea más cristalinidad en lo que es esa uña la verdad estas uñas me encantaron esperando que ustedes también les gusten y pues aplico lo que es este gel desde área de cutícula hasta punta cuidando de sellar muy bien lo que son mis laterales y punta y esto me garantizará que mi gel no se estará descarapelando así que bueno lo aplicó en lo que son estos deditos tres deditos y dos deditos irán en tonalidad mate aquí estoy utilizando el mate de eye gel beauty y la verdad también queda muy muy bonito este ella ya regresó para hacerse su cambio de diseño y me gustó porque el mate viene impecable vino muy muy bien ya más adelante les subiré el videito y la verdad pues lo recomiendo así que bueno aquí aplico lo que es mi gel en el dedo meñique y en el gordito normalmente yo no les tomo videito de lo que es el dedo gordito pero miren aquí está el resultado miren qué bonito brillan esas uñitas esos corazones holográfico les dieron un toque muy muy especial y pues bueno que les puedo decir mis chicas y chicos bellos esto es todo por el día de hoy esperando que les guste este hermosísimo diseño tanto como a mí y yo me paso a despedir que tengan un excelente día lleno de bendiciones y recuerden que se les quiere de gratis bye bye